Ya, 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 la pongo seguido Siéntate porque nos vamos, podemos partir la madre Churrita, siéntate porque nos vamos No mames, güey Venga, tu madre, pues si se partió la madre Churrita, no mames Güey, siéntate, siéntate bien A la mierda, candelita, güey, así el ate cuando maneja, güey Estoy diciendo que aquí nos podemos partir la madre, churrita Ya, siéntate, apláquate, güey A la virga, saludos para el bion, muchas gracias Nuestro culto I don't say bleh, bleh, bleh Saludos, blian bonito, blian nueve ¿Qué pasa, chaval? Ricardo, te amo La elfa Nada más escucho tus voz, me pongo cachondo Y se ve por el pito Y como mi pito es de sangre Y de chiquito De chiquito Saludos, Dani, Tony, gracias Muchas mamadas, güey Gracias, chau